... Decir que cualquiera que se haya asomado hoy a las calles de Valdepeñas habrá visto que esta es una ciudad viva y que el deporte más allá de su convocatoria que no es poco y de lo que aporta viene a traer a Valdepeñas cada tanto eventos como el que hoy nos ocupa que sin lugar a dudas reactivan la economía terciaria porque muchos de los participantes vienen un día o dos antes conocen la ciudad, traen a sus familias, consumen en nuestros comercios y en nuestros restaurantes y hoteles y por lo tanto hemos de optimizar las inversiones que a lo largo de tantos años ha hecho Valdepeñas en pro por el deporte y por una vida saludable que a su vez ahora nos sirva también como una escaparata de difusión de la ciudad y una reactivación de la economía con los demás os dejo con David que os pueda aportar los datos de participación Bueno, la importancia de que las administraciones públicas invirtamos en recursos sanitarios es importante hoy hemos demostrado otra vez más que nuestra muy heroica media maratón es una prueba cardioprotegida y eso es lo más importante que en pocos segundos cualquier atleta que tenga cualquier tipo de síntoma rápidamente se ha atendido 26 provincias españolas han estado aquí representadas cerca de los 1700 participantes muchos de ellos, como decía nuestro alcalde han estado aquí este fin de semana con lo cual el impacto económico es bastante grande los 10 kilómetros y más o menos la participación ha sido muy sameja ha sido unos 850 prácticamente los 10 kilómetros y otros 850 lo de la media maratón pero lo más importante es que Valdepeñas otra vez vuelva a ser la prueba del circuito de carreras populares que más deportistas tiene en línea de salida un circuito que cada vez tiene mayor número de pruebas y que cada vez es más difícil hacerse un hueco y que la temperatura de hoy era muy adversa ya no solamente por el frío sino sobre todo por el viento no ha impedido que todos esos deportistas vengan a Valdepeñas y disfruten de este evento deportivo el año que viene ya estamos trabajando en lo que va a ser nuestro 30 aniversario con lo cual bueno, pondremos en valor otra vez más que Valdepeñas es la capital prácticamente de la provincia del deporte En cuanto al resultado deportivo que puedes comentar ¿Ha habido ganador local en media maratón? En media maratón y en 10 kilómetros la verdad, hablamos de categoría masculina mira, lo decía antes o decía a los medios que más de 400, 440 creo que ha sido deportistas locales han salido hoy es decir, si sumamos el porcentaje no sé exactamente, pero si de 1700 más de 400 son locales quiere decir lo que se vive el deporte en nuestra localidad muchos de ellos no van a volver a competir más en todo el año es decir, solamente se preparan para correr la prueba de su pueblo con lo cual bueno, para nosotros es lo que decía antes Valdepeñas vive el deporte, siente el deporte y pruebas como hoy lo demuestran ¡Vogos ven! ¡Vanana yушки! ¡Vanana y estructura mundial ¡Vanana y estructura mundial! ¡Vanana y estructura mundial! ¡Vanana y estructura mundial! Gracias. 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos ahí! ¡Ánimo! ¡Vamos, chavales! ¡Genial! ¡Gracias! 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 Aguete! 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 ¡Vamos! 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 A por sí decidiADY R için Gracias. 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 Hoy un absoluto de Villarrubia de los Osos, Plata, hace tan solo tres semanas, en esta ocasión, primera de la categoría, señor. ¡Felicidades! ¡Enhorabuena, chicas! También a los chicos, tercer clasificado, Miguel Roldán Arroyo, segundo clasificado, Francisco Ruiz Romero, y nuestro vencedor del PHI Grupo Polideportivo, Carlos Mancilla Turrillo. ¡Apone los tres! Con una marca el ganador de 1.1353. ¡Vencedor de Villarrubia de los Osos, Carlos Mancilla, del Cuba Ciudad Real, en lo más alto del cajón en la jornada de hoy! ¡Felicidades, joventísimo, Carlos Mancilla, nación de las Fajas, de Paquita Ruiz Romero, del PHI Grupo Polideportivo, y tercero, el corredor del Almodó, Trotón Club, Miguel Roldán Arroyo. ¡Felicidades, chicos! Vamos con la categoría Máster, 35 femenino, tercera clasificada, María Expósito Camacho, de Vicente Till, y en segunda clasificada, Carmen Mazuecos Mancilla, de Belmo Muebles de Manzanares, y ganadora, Rosario García Cero y Iván Mateos, de Los Trotones, con una hora 21. Sí, 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 sí. Ahí están las tres pépitas. Llevamos también a los tres atletas en la categoría masculinas. De ser clasificado, Miguel Araqui García, del Real Faster, Juan Carlos Senado, Saraytara Cono, segundo clasificado, del Real Faster, Ciudad Real, Francisco Antonio Romero Romero, y nuestro vencedor, vencedor, además de la prueba del Valdepeña, Salmete Inclusivo, y Teo Barbalco, Juan José Huono Salido. Juan Huono, a todos los tres. ¡Subimos! ¡Subimos, subimos! ¡Subimos! ¡Subimos y compartimos, odio, con el compartido de chicos y chicas! ¡Adiós, odio, guapos! ¡Subimos, odio, con el compartido! ¡Subimos! ¡No bajéis! ¡Subimos cada uno a su sitio! ¡No bajéis, no bajéis! ¡Cada uno a su sitio! ¡Seguimos! ¡Cada uno a su sitio! ¡Cada uno a su sitio! ¡Podios, compartidos! El primer clasificado y la primera clasificada tienen también una botella de vino de la Alcía Carrion. ¡Una botella pata negra para hacer un príncipe pata negra! ¡Si queréis los dos senior, los senior, la categoría senior que se acaban de bajar del escenario! ¡Pasad por aquí por un ladito que veamos esa botella de vino! ¡Sólo el primero! ¡La primera, la primera y el primero! ¡La primera y el primero! ¡De cada categoría! ¡Ella! ¡Vamos con la categoría Máster 40! ¡Vamos con la categoría Máster 40, Carlos! ¡Tercera clasificada, María Trinidad Sánchez Dualde Peñas, de PHI! ¡Segunda clasificada, Isabel Morales Golfares, de Pozo Norte! ¡Y campeona en esta categoría Máster 40 de la Máster 40 de la Máster 40 de la Máster 40 de la Maratón! ¡Desatorno, Daimiel! ¡Estés Jiménez de los Galanes, con una marca de 1 hora 24! ¡Ahí están nuestras féminas! ¡Y vamos con ese podio en la categoría masculina! ¡Con la melena al viento! ¡Siempre tercer clasificado! ¡El maratoniano quinto aliento! ¡Pablo Sosa Furgos! ¡Segundo clasificado! ¡Desde Fuentes! ¡Antonio Ismael Moreno Fernández! ¡Y desde Daimiel del Saturno, nuestro vencedor con una hora 12.23, Máster 40, Eugenio Antonio Martínez Sánchez! ¡Vamos a ese podio! ¡Ese podio un visto! ¡Muy buena idea del circuito de carreras de Ciudad Real! ¡Para favorecer la igualdad! ¡Claro que sí! ¡Igualdad! ¡En premios y en reconocimiento! ¡Y de frío! ¡Un poco, un poco! ¡Con trofeos por elitario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La ruida de los Rizos de Oro! ¡El morenito de los Rizos de Oro! ¡Del plátano de Rizos Negros! ¡Ahí está! ¡Pablitos nos está! ¡Y Trini Sánchez Valdespeña! ¡Pues un aplauso de ese público! ¡Vamos a esa espalda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La segunda de las plazas de Isabel Valdes y Antonio Emael Moreno! ¡Y la victoria de Eugenio Antonio Martínez Sánchez en categoría masculina! ¡Y de este que viene de los Rizos de Oro! ¡Vamos! 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 ¡Virginia García Ejido de Estelación Mar de Peñas! ¡Virginia! ¡Ahí la tenemos! ¡A la que llevaba a la hora 30! ¡Que lo ha clavado además! ¡Ahí ha ganado clavando el tiempo! ¡A demás llevando su mochila a la espalda siendo bonitona! ¡Categoría masculina del Saturno de la de miel! ¡Manuel Díaz del Campo López Astilleros! ¡Segundo clasificado del Pozo Norte de Puerto Llano! ¡Miguel Ángel Rodríguez Sevilla! ¡Y nuestro vencedor a la hora 30! ¡51! ¡José María Alonso Ramírez! ¡Nieves! ¡Virginia! ¡Principata Negra! ¡Pero chao! ¡Gracias! ¡Pero chao! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Carmen! ¡Se vemos el Podium! ¡Felicidades! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Segundo! ¡Te vemos el Podium! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡El claso de las hermanas que no tienen el mismo apellido! Siendo hijas del mismo padre y de la misma madre ¿Verdad o mentira? A mí me ha costado una apuesta Porque son hermanas Pero no tienen el mismo apellido Una es Jiménez con G y otra Jiménez con J El escribiente O el... El jugador, ¿no? Venga, Carlos, Carlos, vamos que lo vamos Categoría Máster 50 femenino De Manchatón, tercera clasificada Rosario González González Segunda clasificada Paz Carrero Pirillo Y ganadoras Gema Fernández Pedraza del equipo a la hora 10 Una hora 28 Y vamos con la categoría masculina Categoría Máster Categoría Máster 50 Tercer clasificado Miguel Carrero Plana Segundo clasificado Del marotoriano quinto Adiós de Ciudad Real José Manuel Cortés Céspedes Y nuestro vencedor Una semana más Una prueba más En Santa Rosa de Miel José Manuel Carrero Astagio El hombre de la velera viento 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 Bueno, vamos con la categoría máster, 55, femenino, tercera clasificada, ascensión Cano de Aranjo, independiente, segunda clasificada, Blanca Romeral, Bebo, de PHI, y ganadora, Pilar Cano Sánchez, independiente con una hora treinta y nueve. Y vamos con la categoría masculina, máster, 55, tercer clasificado, de la altomira, Juanáchez, Romero Pacheco, segundo clasificado, del Saturno, Rupert Ortega García, y nuestro vencedor, una hora veinticuatro, veintiocho, del Virgen del Espino de Bebrilla, Manuel Jiménez Ruiz de Elvira. Otra victoria más para este corredor de brillando, para Manuel Jiménez Ruiz de Elvira, en la categoría masculina, en la categoría femenina, para Pilar Cano Sánchez. Y otra botellita, pata negra, que se lleva a los dos. La segunda pata negra del circuito. La segunda de las plazas, ahí les tenemos el Saturno y del PHI, la corredora Blanca Romeral, Albert Bola, con Saurese, la vigente campeona de la categoría en Castilla-La Mancha, en diez en ruta. Bueno, 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 vamos con la categoría máster, sesenta. Tercer clasificada, María Línea Rivera Mávora, del Cuervo de Nidra, el Cáceres de San Juan. Segunda clasificada, Luisa Ocaña, de Agamacía de Alba y Galadora. Mariniéves Díez Almanza, de Almagro Trotón. Ahí está nuestra máster sesenta. Y vamos con la categoría masculina. Tercer clasificado, José Vicente Novena. Segundo clasificado, Santos Ruiz Cantona. Y nuestro vendedor hoy, el valdepeñero del estero acción, Javier Sánchez Cruz. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, 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 ya hemos llegado a la categoría máster, 60 horas se van preparando los top, tanto en chicos como en chicas, general, masculino y femenino, ahí tenemos esa entrega de premios, vamos con ese aplauso a esos ejemplos de veteranía, Santos Ruiz Cantón, que yo por lo menos le he visto alguna vez la espalda, corriendo, corría más que yo este, tenemos que decir que este año lo hemos visto correr a 3'38, 3'38, vamos con esa categoría general mujeres, las tres primeras categorías general mujeres, nos estamos hablando de las tres primeras clasificadas, el TORC, las tres número uno, tercera clasificada, Carmen Bafuertos, Mancilla de Beno Manzalares con una hora 26, segunda regla de Plata, subcampeón la estética de los galanes, de Saturno de Vier con una hora 24, 18, y ganadora de la 25, novena edición de la nueva y camalla maratón de Valdepeñas, Rosario García Cervión de los trotones de la Solana con una hora 21, 26. Manzalares, Daimiel y La Solana, los tres municipios que se alzan en este podio de Valdepeñas en la categoría más femenina, vamos con la categoría masculina, tercer clasificado desde Fuente del Fresno, Antonio Ismael Moreno Fernández, una hora tres centero cuatro, pronto en la jornada de hoy, fuerte bolso para él, segundo clasificado desde Daimiel, una hora 12, 23, Eugenio Antonio Martínez Sánchez, y nuestro vendedor, a saludo, del Valdepeñas Athletic Club Sistemas Vandor, el grandísimo Juan José Joao Salido, fuerte aplauso a los tres. Por ahí tenemos a Juanjo Bolo, no se olvide de una atleta que nació en las escuelas de atletismo, con tan solo 12, 14 años empezó a hacer atletismo, que formó parte del equipo que quedó cuarto en el Campeonato de España de clubes, del Valdepeñas Athletic Club, un hombre que debería tener una rotonda aquí ya en Valdepeñas, eh. Bueno, un hombre de toda vida y hoy, míralo ahí, después de dos años de lesiones, ahí lo tenemos, un mérito grandísimo. Pero que no se quita el pañuelo, eh. El pañuelo de la fiesta del vino. El pañuelo de la fiesta del vino, ahí están los seis más rápidos del día, las tres primeras semanas, los tres primeros atletas de la categoría masculina. ¡Felicidades y enhorabuena, familia! Vamos con la clasificación por equipos mixta, los tres primeros clubes, Manchatón con 11 horas 52, Saturno de Reyniel con 11 horas 45, y PH Club Muy Deportivo con 11 horas 28. El tercero de los equipos, repetimos, el Manchatón de Tomioso, el segundo de los equipos, los Asturones, desde ahí viene el Saturno, y una vez más, y ya no sé cuántas más, el equipo capitalino, el equipo de Ciudad Real, entre rosa y negro, de HCI, Grupo Muy Deportivo. Gonzalo Mancilla, Francisco Ruiz Romero, José Ramón, Límenes, San Diego del Río, Lourdes Ardán, Sablantia Romeral, Violeta Pérez Nieto, y Trini Sánchez Vallepeña. Los corredores y corredores que han puntuado la jornada de hoy. de la ciudad de hoy de la ciudad deana de parfois de los céntims de la ciudad de Colombia Bueno, ahora vamos a pedir que sea solo un representante porque ya esto se puede convertir en un... Nos unta en el escenario. Vamos con los clubes que más mujeres han presentado que han sido Manchatón, tercer clasificado, Estenación Valdepeñas con 11 clasificados, sin PH y grupo polideportivo. Solo mujeres, solo mujeres. Solo mujeres. Y ahora hasta en la vez, Cabro nos va a leer en los clubes con más participación total. Exacto, ahora solamente mujeres. Club con más mujeres en línea de meta. ¿Dónde están las chicas de Estenación Valdepeñas? Vamos, vamos. Las Estenación Valdepeñas. Según Manchatón, Manchatón, tercero y PH y primeros. Terceras, Manchatón, no. Terceras, terceras. Tercera, Manchatón, Estenación Segundas y PH y grupo polideportivo. Primeras. Ahí están, arribita en todo. Modio de participación femenina. ¡Gracias! ¡Ese cuerpo va a ir en el balazo! ¡Tres primeros clubes con más participación femenina! ¡Vamos con el club con más participación general! ¡Ya vamos! ¡Al club con más representación! ¡Se quedan las chicas que suban los chicos del PH! ¡Los chicos del PH y todo con el objetivo arriba! ¡Vamos con las chicas porque ahora ya es listo! ¡Otro, otro! ¡Ahora vienen los chicos! ¡Y bueno, vamos a estar atentos todos los locales porque vamos a ir enseguida con la clasificación local! ¡Otro, otro! ¡Anda, que no me he peinado! ¡Los FEAC, el grupo polideportivo que van a comer, que siento el bueno! ¡Ahí está! Bueno, vamos con esos corredores locales. Empezamos con la categoría femenina. Local femenino, las 15 primeras. Cristina Márquez. Vivar. Catorceava, Cristina López. Está liando el huracán. Décimo tercera, Gloria Vélez. Décimo segunda, Rosana Pérez. Onceava, Ángela Moreno. Décima, Paquita Vigo. Novena, Lorena Cómez. Octava, Victoria Donal Abazarrón. Séptima, Celia Ortiz López. Sexta, Victoria Pacheco Romero. Quinta, Inmaculada Gutiérrez García. Cuarta, Miriam Camacho Mejía y el Podium. Tercera, Ana Belén Jiménez Ruiz. Segunda, María Dolores Jiménez Ruiz. Dos hermanas. Y primera, Virginia García Ejido. Pues, felicidades a las 15. Rebasados en orden. Primera, Virginia García. Segunda, María Dolores Jiménez. Tercera, Ana Belén Jiménez. Cuarta, Miriam Camacho. Quinta, Inmaculada Gutiérrez. Sexta, María Victoria Pacheco. Séptima, Celia Ortiz. Octava, Victoria Donal Abazarrón. Novena, Lorena Cómez. Décima, Paquita Vigo. Undécima, Ángela Moreno. Duodécima, Rosana Pérez. Décimo tercera, Gloria Vélez. Décimo cuarta, Cristina López. Y décimo quinta, Cristina Márquez. Bueno, tenemos la suerte de ambiente. Dicen por ahí, hay de franes muy buenas, que dicen al rey lo que es el rey. Aquí me da los encima de este año a José Manuel Batón Infercis, que hoy está como representante de Tecnovit, una de las empresas que ha colaborado hoy, que vamos a tener una césar para ellos. El rey lo que es el rey. Fue el que impulsó los diez kilómetros en esta megalatón. El señor Batón, que está aquí encima. ¿Verdad? El que hacía al lado los dos veintiuno, y dijo, aquí hay que poner una de diez. Se quería correr y no miraba nunca la media, y le ponía una de diez para poder correr. La cuarta clasificada Miriam Gavancho Mejía. Ay, 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 ay. El uno. El uno. El demonio. El uno. una cámara gopro y gracias carmen también estamos haciendo una cesta con productos vamos a decirlo correctamente doña carne doña carne Virgina, no te vayas para luego hacerte la foto con el primero local, ¿vale? Virgina, quédate por aquí para hacerte la foto con el primero local, ¿vale? Vamos, gota categoría masculina. Décimo quinto, Juan Antonio Donado Moreno. Décimo cuarto, Javier Sánchez Cruz. Décimo tercero, Ricardo García Martín. Duodécimo, José David Moreno delgado. Décimo, un séptimo, Francisco Javier Camacho Calviño. Décimo, Antonio Jesús Rubio Rodríguez. Noveno, Agustín Quisana López. Octavos, Florencio Céspedes Ocaña. Décimo, Eduardo Romero López. Sexto, Eugenio Ramírez Molaños. Quinto, Roberto Carlos Duro Ramos. Cuarto, José Matal, Camilo Astacio. Y ahora vamos con el novio a Saluto. Décimo, Javier Juan Osalino. Décimo, José Ramón, Céspedes Ocaño. Y nuestro vendedor, Francisco Antonio Romero Romero. Madre mía, madre mía. Qué montón de corredores. Qué montón de atletas. Que vivían parte de su tiempo. Están ahí entrenando el diario. Enhorabuena. Enhorabuena, chicos. Enhorabuena a todos. Qué cara de felicidad. Qué sonrisas. ¡Aquí ten el uno! Bueno, para acabar esta prueba y reconociendo un poco esa colaboración importante que este año ha tenido la empresa Tecnovit Grupo OS en Madrid Peñas, hemos hecho una clasificación especial para los corredores de esta empresa, primer clasificado Félix Pérez y en categoría 10K en la media maratón y en categoría 10K primer clasificado Alfonso Romera y la primera clasificada Cristina Delgado y Rosa Avellán. Y no os vayáis, no os vayáis sin que os demos las gracias, sin que os digamos que a pesar de que ellos nos han ido adelante, que ha sido un evento fantástico. Gracias a todos, os esperamos el año que viene, la quincésima edición de 30 años, nos hemos hecho viejos ya con esto. Nos vamos haciendo mayores, gracias a todos y hasta la edición del 2025. ¡Un abrazo! Hoy tenemos a los chicos en el Tecnovit, empresa Cajo, lado, lado. ¡Vamos ahí! ¡Woo! 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 ¡Gracias!